Este jueves el alcalde de La Paz Luis Revilla presentó datos de ejecución presupuestaria donde señaló que hasta finales de esta gestión se prevé que la ejecución presupuestaria llegue al 90%, donde además señaló que para los sectores de salud y educación se realizó una ejecución presupuestaria que alcanzó al 8%. En funcionamiento hemos ejecutado el 94% del 100% de recursos, son exactamente 268 millones, en el caso de salud y educación y todos los proyectos, servicios, inversión social estamos hablando de 1.257 millones de bolivianos. Por otro lado el concejal del movimiento al socialismo Jorge Silva denunció que el mayor presupuesto que ejecute el gobierno municipal de La Paz va al pago de salarios de funcionarios del municipio paseño postergando el desarrollo de las obras para La Paz. Evidentemente vamos a ver que hay un 90% de ejecución total del presupuesto, sin embargo que este porcentaje está inflado por la ejecución, por ejemplo, de los sueldos que es 94%, los servicios no personales que se presenta el 93%, o la compra de materiales que se presenta el 93%, el pago a la deuda pública del 94%, las transferencias del 96%, que son gastos, son compras y gastos que se realizan, pero donde se ve el trabajo de la alcaldía es en la inversión pública, los activos reales que es un presupuesto que se destina para pagar las obras, los puentes, los hospitales, los poas vecinales, es este fondo, los activos reales que tiene al día de hoy 71,95% de ejecución. Además, Revilla manifestó que la ejecución presupuestaria va acorde con los trabajos que se van desarrollando dentro del municipio paseño, sin embargo también reconoció que el porcentaje final de la ejecución redució a comparación de la gestión pasada.